Amigos y amigas, nos encontramos en las cosas que no son. Esta semana Federico Arnillas no va a estar con nosotros, pero tenemos a un invitado con quien vamos a tener una interesante conversación. Él es Richard Chase Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común. Richard, un gusto estar contigo. Muchas gracias, buenos días. El Instituto del Bien Común junto con otras instituciones, CEPES, también el CAPES, ha participado en la Corte de Derechos Humanos, el CERF, han lanzado una alerta en relación a una de las normas que se han aprobado en el marco del llamado paquetazo ambiental, que fue el nombre que se le dio, o paquetazo castilla también se le llamó, y que no había sido destacada cuando recién se aprobaron las normas, pero en la revisión se encontró que el título 3 de la ley 30.230 podría afectar o estaría afectando los derechos de comunidades campesinas y nativas. Richard, ¿cuál es el problema con esta norma aprobada en el marco de este paquete que ha afectado a tantos sectores? Bueno, problemas hay muchos. Para empezar, la manera como fue aprobado. Fue presentado fines de junio, cuando empezó el mundial, cuando el Congreso no estaba en sesión. Y felizmente algunos se dieron cuenta que había cambios en algunos aspectos importantes en el título 1 que afecta las normas y los estándares ambientales. Hubo un debate muy fuerte. Hubo un debate bastante fuerte hasta que el ministro de Ambiente salió en la tele a decir que él estaba ya satisfecho, todo estaba bien, bajó la, digamos, el debate y la comisión permanente del Congreso, 18 personas aprobaron esta ley, no fue al pleno del Congreso. Y en ese debate, ese debate era sobre el título 1. Nadie leía ni el título 2 ni el título 3 de esta ley. Y nosotros recién a fines de julio nos fijamos en eso y fue por una persona que me llamó y me dijo, oye, ¿has visto el título 3? Y lo leí, no podía creerlo. No, se me cayó la boca, no puede ser. Lo leí de nuevo, bajé porque compartimos el mismo edificio con Cepes, bajé a conversar con Labriano en el castillo. Labriano, ¿has visto esto? Esto dice lo que yo pienso que, yo no soy abogado, soy antropólogo. Lo leyó y dijo, sí, esa es una bomba. Ahora, en concreto, para comentarle a los espectadores, ¿cuál es el tema, cuál es el, aparte que no fue consultado, no fue debatido, eso es clarísimo, no ha habido transparencia, ¿en qué afectaría esta norma a las comunidades campesinas y nativas? Bueno, no solo a comunidades campesinas y nativas, sino a todos los agricultores rurales. Todo aquel que tenga una propiedad, digamos. Todos, yo, me afecta a mí, yo tengo tres hectáreas en Oxapampa. El título 3, básicamente facilita, crea procedimientos especiales para facilitar poner predios, terrenos, tierras, en manos de proyectos de inversión. La única distinción, no define predio, la única distinción que hace es que hay predios de particulares y hay predios del Estado. Entonces, entre predios de particulares y predios del Estado, están todos los predios del país. no hay ninguna excepción, ¿no? Y aparentemente incluye predios urbanos también. Porque no está especificado. No está especificado, pero eso es consciente. Pero es ambigua la norma. Es muy ambigua, pero para mí esto es intencional. Ok. Entonces, esto buscaría, de alguna manera, facilitar que cualquier predio que esté en el camino de una gran carretera o en un campamento... Un proyecto minero, un proyecto de palma africana, un proyecto petrolera... Pero, ¿cómo es que ese predio... ¿Es una expropiación? ¿Cuál es el procedimiento? Lo único que dice es procedimientos especiales. En otro sitio dice acciones extraordinarias. No está definido acá. O sea, quiere decir que sería algo diferente a lo que se ha establecido... A lo que se ha establecido. ...en las normas, porque si no, ¿para qué lo crea? Así es. Ahora, el artículo 36 dice... Créense procedimientos especiales para el saneamiento físico-legal de predios involucrados en el desarrollo de proyectos de inversión públicos o privados. Créense. Tampoco es claro quién va a creer esto. ¿Es el PCM? ¿Quién va a crear esto? Claro, porque en el caso del saneamiento... Ya hay un director a nivel nacional que es el vinagre. Que se creó, se nombró por ley en 2013. Acá no hay ninguna mención de vinagre. Más bien, aparece nuevamente el COFOPRE. Claro, en el artículo 40 le facultan a COFOPRE a aplicar estos procedimientos especiales a los predios de particulares. O sea, propiedad privada. Cuando un proyecto de inversión requiere un área que incluye propiedades privadas, comunidades campesinas, comunidades nativas, predios de agricultores, es COFOPRE que tiene la facultad de demarcar los que se necesitan, hacer los trámites y pasarlos al proyecto de inversión. Pero se supone que esa tarea ya se le había quitado a COFOPRE, digamos, para el saneamiento. Porque en algún momento el gobierno de Alan García se le entregó esa facultad cuando absorbió el PET. Después eso revirtió a agricultura. O sea, es un retroceso a ese momento. Bueno, otra vez es una confusión, porque al dar esta facultad de sanear física y legalmente a predios, están cruzando con otra institución del Estado que tiene la misma facultad. Entonces están creando, entonces uno puede imaginar Minagre avanzando en su titulación y atrás viene COFOPRE para quitar lo que han titulado para pasarlos a proyectos de inversión. O sea, es una locura. Richard, tenemos que hacer un corte y vamos a volver en la segunda parte para que nos cuentes además qué se puede hacer frente a esta situación que se está denunciando. Volvemos. ¡Gracias!